Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a estar haciendo la parte final de nuestra playera de Animal Trip y vamos a estar haciendo el labial, vamos a hacer esa noche el labial y vamos a ir tomando nota de los colores que vamos a ocupar esta noche. Voy a hacer mi labial color rojo, voy a hacer mi labial rojo, rojo, voy a ocuparlo por diciembre, puede ser cualquier otro rojo que ustedes tengan y un poquito de sombra con color negro o corteza, negro, corteza o marrón. También voy a estar ocupando un color metálico, puedes ocupar cualquier otro color, singular o que tengas tu espasa. Un color oro metálico. Bienvenidas, chicas. Un color oro metálico, un oro pálido. Un oro pálido así, este dice cambio y ya. Nuestros colores de sombra. Así que bienvenidas, vamos a comenzar. Gracias por estar esta noche aquí, por compartir la clase y si me hacen el favor de avisarle a las compañeritas en el WhatsApp que ya estamos transmitiendo en vivo para quienes quieran venir a la clase. Bienvenidas, María Elena, Juana, Rosaura, Adriana, Lupita Escobar, Lupita Escobar, ya mejor Juanita, gracias. Jana Rico, un saludo también para Carmen, un saludo. Marca Guzmán, buenas noches. Erika, saluditos Blanca, María. Gracias, está muy bonito, María. Igual a mí me ha gustado bastante. Carmen. El berencena es morado, mi amor, yo te sugiero que ocupes el rústico o que a tu color marrón le pongas un poquito de color negro. Liz Lara, Ana Castillo, Ana Lilia, buenas noches, Coco, buenas noches. Bueno, voy a comenzar a pintar y vamos a la parte de nuestro labial y voy a colocar todo de color rojo esta parte. Ahora, esto lo pueden acomodar ustedes en su playera como gusten. Yo puse otro labial aquí, acostadito. Ese está parado y el otro lo hice acostado. Entonces voy a colocar rojo, el rojo que ustedes quieran poner. Y ahí depositamos el color. A ver, las estoy acercando. Ahí está. Ahí está el color rojo. Alba, buenas noches. Un saludo. Colombia. Mireya, buenas noches. Elena. Un saludo hasta Guatemala. Alba Escobar. Buenas noches. Ahora, en la parte de abajo voy a colocar un oro pálido como este que es de esta marca y dice cadmio. Puede ser cualquier color. Solo para darle como la base metálica del labial. Si no llegan a tener color oro. Bueno, pueden ocupar el color martín. Perdón, el color ocre. Un día ocre debajo. Voy a acercar un poquito más la cámara. Ya no sé dónde me quedé. A ver, Alba, Mari Carmen, chiquis. Bienvenida, María del Carmen. Buenas noches, ¿cómo estás? Georgina. Buenas noches. Un saludo por YouTube. Gracias por estar en YouTube. Todas las chicas que están en YouTube, déjenme un corazón, una reacción ahí, un saludito. Y las que están en Facebook, igual. Déjenme una reacción. Ahora, este color lo vamos a martizar. Pueden ocupar el color semia, de acrimex o siena natural de tersacolo. Si eres nueva y no tienes muchos colores, que tengas poquita gama de colores, ocupa algún color café. O al café que tienes le puedes poner un poquito de color verde. Un poquito, nada más, como para hacerlo más neutro. Y generalmente el café está en marrón. Perdón, está en rojo. O naranja. Aquí di la suelita. Voy a buscar un pincel más pequeño. Ay, yo no sé por qué le hice esto. Debe ser como... ¿En dónde lo habré visto que le puse esto? Bueno, vamos a quitarse lo mejor. Para no complicarse, quita pequeña el área. Aquí. aquí vamos a dar sombras y en la parte de abajo también lleva otra división metálica o de aluminio de metal lo voy colocando atrás ya estos son más detalles y después acá abajo pueden observar un pincel sintético pequeño melanie cómo estás buenas noches sonia poco la verdad que es la primera vez que lo ocupo pero todos los acrílicos yo les digo que le agreguen no al bote sino a la hora de pintar en su charlita un poquito de sellador para telas de la marca de cretex o parisines aquí voy a marcar sombras y otro poquito de sombras voy a la parte de abajo voy a acercar más la cámara la vamos a acercar Silvia Tresco Teresa Martínez Sevilla Maldonado buenas noches hoy sábado 21 de mayo ya 21 de mayo voy con la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo ya va a ser el animal print que hemos trabajado si Maris está bien está bien pues es moderno es actual no es por ejemplo la tradicional flor que pintamos en la playera o que tradicionalmente ponemos por lo mejor un dibujo animado de disney es algo pues diferente y yo estoy muy satisfecha estar en ustedes también uy y siempre se me gusta el amarillo piel por dios el amarillo piel y acá está quien más llegó y yo un saludo un saludo Joan Johanny buenas noches Lupita Franco bienvenida Estela gracias chicas recuerden quienes quieran realizar este proyecto lo pueden hacer me mandan un whatsapp el proyecto tiene un costo de 50 pesos y les envío el molde para que ustedes lo impriman y lo trabajen en su casa es un proyecto fácil así que todas las personas que son nuevas que están comenzando a pintar o no quieren desgastarse mucho está bien para ellas ahí pusimos ya la base de nuestro labial tú puedes agregar todos los labiales que quieras todos los lentes a tu creatividad tú lo vas colocando a tu creatividad voy a matizar ahora y ya con esta clase vamos a terminar este proyecto ya después que yo lo termine bueno subiré la foto en Facebook para que la vean y vamos a comenzar ya con nuestro segundo proyecto que mañana lo voy a presentar para las chicas pequeñas pues inscribirse al siguiente proyecto costo del siguiente proyecto 50 pesos va a ser para un caminito de mesa porque ayer hicimos unas votaciones en el grupo de whatsapp y la mayoría dijo que quería que hiciera unos panes para un camino de mesa no sé si lo voy a hacer tipo tótem o como lo vamos a hacer pero voy a hacer unos panes lo interesante de este proyecto pues ya les contaré mañana es que vamos a manejar una escala del café y va a ser bien interesante eso como manejar una misma escala de colores sin que se vea triste todo pero mañana les platico el proceso ya no sé con quién me quedé con los saludos bueno, Estela Reyes, Rocío, Norma gracias por estar aquí hasta Bolivia y whatsapp es 782-187-5632 pueden mandarme un mensaje ahí si desean adquirir este taller voy a tomar ahora color blanco voy a tomar color blanco y vamos a dar luz un poquito blanco y vamos a iluminar aquí el centro se va a perder el brillo si, si se va a perder lo voy a empezar a aclarar en el centro del labial y el estilo dejen secar bien la parte roja miren, yo aquí no la dejo secar y ya, eh... si nos pasamos un poquito empezamos a contaminar lo rojo con lo dorado ahí gracias por compartir la clase, chicas Dios las bendiga gracias por las chicas que comparten ay, es tu favorito, Chío, que bueno a mí el rojo no me gusta en los labios muy poquito muy pocas veces lo uso siento que no me viene bien siento que como que el rojo en los labios a mí me hace ver como más grande de edad Norma Rodríguez sí, ya mañana les voy a platicar hay chicas que, bueno, al pagar la membresía se llevaron gratis un proyecto de YouTube entonces, estábamos imbecis así que queríamos este proyecto o queríamos otro pero les voy a dar escoger pero no se van a arrepentir no se van a arrepentir de eso estén seguras porque trae bastante retro voy a colocar mi color corteza o tierra tostada o un café oscuro me preguntaron si el berenjena y yo dije que el berenjena era morado bueno, pero como la base es roja y tiene que el corazón de quien me preguntó igual vino nada más que yo estoy buscando una base bastante una sombra fuerte y con este poquito y con este poquito muy iluminante y mi no lo va a quedar como un brillito un pequeño brillo ahí un destello vamos a dejar secando el rojo gracias chicas por compartir gracias claro, el color del labial es el que ustedes elijan el que ustedes elijan chicas voy a iluminar esta parte y iluminamos esta parte gracias por compartir chicas ya esta es la última parte de la clase la última parte del video pueden decorar como gusten lo demás voy a hacer las manchitas ya de la parte de abajo también para que veamos completo el labial y voy a iluminar aquí gracias chicas Dios se los pague bueno, vamos a tomar ahora un poquito de color de chocolate que fue con mis hijos las manchitas y vamos a hacer vamos a crear nuestras manchitas ya tengo ganas de estrenarme la igual y la estreno mañana sin apurar pintar el otro labial en la transmisión de mañana ahí tengo ya unas manchitas y nos vamos con negro vamos a ver cómo queda nuestro labial pueden ponerlo rosa, naranja el color favorito que ustedes tengan de repente un labial beige que está muy de moda y es al gusto de cada uno y prácticamente eso sería lo que nos estaba faltando de nuestra clase de nuestro labial alguna duda de las chicas que nos están viendo y que están realizando este proyecto no creo es muy fácil para todas las chicas que están comenzando en la pintura es bastante fácil de hacer con pasos básicos de la pintura de la pintura en tela entonces chicas mañana nos vemos en la noche para presentar ya el otro proyecto déjenme quito la tabla y las chicas que bueno ya están inscritas ya me dicen si voy a querer el molde de los panes o no voy a querer el molde de los panes me espero les hago ese pan ah ya nada más me faltan las palabras si le quieren poner las palabras que están en el molde se la ponen de negro y ahí está ahí quedó nuestro proyecto bueno pues les mando un beso chicas nos vemos el día de mañana aproximadamente nueve de la noche para el siguiente proyecto ahí está un besito nos vemos ¡Gracias!